mini pc hace mágica m18 con diseño cyberpunk y un rhythm 778 40 hs con 32 gigabytes ram y ethernet a 2,5 bit barra diagonal s a lo largo del tiempo hemos estado viendo los progresos que se han realizado gracias a los avances en hardware permitiéndonos tener ordenadores cada vez más potentes y pequeños gracias a esto tenemos consolas portátiles como la steam deck y otras más potentes con apu de amd también tenemos disponibles ordenadores de muy pequeño tamaño para jugar a juegos a 1080p uno de estos mini pc es el hace mágica m18 el cual posee un rhythm 778 40 hs que alcanza hasta 5,1 gigahercios en una carcasa pequeña y de diseño cyberpunk desde que amd empezó a lanzar sus primeras apu vimos el gran potencial de estas para ordenadores de pequeño tamaño y portátiles con las apu nos referimos a esa combinación de cpu y gpu integrada de amd las cuales superaron a intel ampliamente en el pasado y ahora es cuando la compañía azul les está plantando cara en todos esos años si queríamos tener gráficos integrados con un rendimiento decente teníamos que acabar comprándonos un ordenador con amd el hace mágica m18 es un mini pc con rhythm 778 40 hs e iluminación rgb hoy nos toca hablar de un mini pc con un aspecto bastante particular el cual llamará la atención de los jugadores el mini pc hace mágica m18 nos muestra un pequeño ordenador en formato cuadrado que está lleno de agujeros y aperturas donde se muestra su llamativa iluminación rgb generalmente los ordenadores pequeños no suelen tener estos diseños y optan por ofrecer un aspecto más sobrio para satisfacer a los usuarios que los compran para oficinas o negocios en cambio el hace mágica m18 lo que hace es exhibir un diseño que inmediatamente lo relacionamos con lo que gustaría a un jugador de pc aquí no podemos hablar de ofrecer una experiencia gaming de gama alta pues dispone de un ritm 778 40 hs de 8 núcleos que pueden alcanzar hasta 5,1 gigahercios este se refrigera de forma activa y dispone de un ventilador de 9 centímetros que funciona a una velocidad de hasta 1500 rpm este procesador se acompaña de unos gráficos radeon 780 m con 12 cu y 2700 megahercios por lo que nos servirá para jugar a juegos a 1080p pero no esperéis gráficos altos o ultra a más de 60 fps la compañía fue acusada por tener malware preinstalado en sus mini pc fabricados antes de noviembre de 2023 el mini pc hace mágica m18 se acompaña de 32 gigabytes de memoria ram a 5600 megahercios y un ssd m2 de 512 gigabytes junto a todo esto soporta wifi 6 y bluetooth 5.2 dispone de un puerto ethernet capaz de alcanzar hasta 2,5 bit barra diagonal s 2.5 g lan y permite conectar hasta tres pantallas 8k y 60 hercios gracias al hdmi displayport y usb c adicionalmente podemos ver que dispone de cuatro usb y un jack de 3,5 milímetros se vende por un precio de 599 dólares o 659 euros por otro lado y más importante debemos recordarte que hace algo más de un mes se reveló que hace mágica estuvo vendiendo pc con malware preinstalado estos correspondían a ordenadores que se fabricaron antes del 18 de noviembre de 2023 por lo que si bien los modelos actuales no tienen malware la reputación de esta empresa estadounidense decayó completamente saludos